De interés a Manate B, Obras Públicas, Gobernación y Comunitarios de Majahual se reúnen a tratar problemática del tránsito carretera, La Hormiga y Sánchez. Este miércoles el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, M.O.P.C., representado por el ingeniero Aaron Hernández encargado regional Cibao Nordeste junto a la gobernadora provincial Teodora Mulix y el alcalde del Distrito Municipal de Limón, Fernando Mercado sostuvieron un encuentro en la gobernación provincial con comunitarios de Majahual adentro del municipio de Sánchez, quienes fueron representados por juntas de vecinos, Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, entre otros. Según nuestro colaborador en la zona, Jeffrey Mendoza, el encuentro tuvo como prioridad escuchar las alternativas de soluciones para crear el desvío que dará acceso a la vía mientras se llevan a cabo los trabajos de reconstrucción del tramo colapsado, La Hormiga a Sánchez, Majahual adentro, para la solución de esta problemática de acceso temporal se realizará un levantamiento para así de esta manera poder acordar con los propietarios de terrenos para crear lo que será este desvío alterno y puedan tener libre acceso entre las comunidades. Otro de los temas relevantes fue profundizar información en cuanto a materia de construcción y explicar la manera por la cual se está llevando a cabo la excavaciones profundas de suelo en dicho lugar, las mismas son motivadas a que en el terreno donde se construyó el tramo carretero fluye una fuente de agua subterránea la cual hay que profundizar para buscar la manera de drenar y así de esta manera poder colocar material firme y rocoso. Luego de corregida la problemática del drenaje se procederá a elaborar una estructura elaborada en gaviones para proteger lo que es el entorno que rodea la carretera y en un futuro la misma no vuelva a colapsar por situaciones de fenómenos naturales luego que esté concluida está tan necesitada reconstrucción.